Pues yo como si no quiero trabajar, pues... Porque mi vida es un puente, pues... Ni más remedio Y si se espabila uno... No ves tú lo que se espabila Cuando tiene que hacer las cosas Tirititititi Sucesión Vamos a ver Vamos a suponer que yo pongo Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco, seis Esto es una sucesión ¿Vale? Esta sucesión tiene un término general Que es como una formulita Que te dice que número tienes que poner A cada uno de los elementos se le llama término Por ejemplo, este sería el primer término Este sería el segundo término Este sería el tercero Este sería el cuarto y así Está muy fácil porque Cada término es el mismo número El término uno es el uno El término dos es el dos Pero no lo van a poner tan fácil Van a poner, por ejemplo, esto Dos n más uno Entonces, ¿cuál sería el primer término? Pues el primer término sería Dos por uno más uno Dos más uno, tres El segundo término Dos por dos Cuatro más uno, cinco El tercer término ¿Cuál sería? Dos por tres, seis Más uno, siete El cuarto término Dos por cuatro, ocho Más uno, nueve ¿Vale? N cuadrado Por el primer término sería Uno al cuadrado que es uno El segundo término Dos al cuadrado que es cuatro El tercer término Tres al cuadrado que es nueve Y así hasta el infinito Puede definir todas las sucesiones que quieras Pero hay dos Que os lo quedan aquí Que son especiales Que son La progresión aritmética Y la progresión geomética Cuando me digáis borro Borro Progresión aritmética Es aquella en que La diferencia Digo Si restamos Dos términos consecutivos Siempre da lo mismo Siempre da lo mismo La diferencia Chan, chan Por ejemplo Tres, siete, once Quince, diecinueve, veintitrés Esto es una progresión aritmética Porque siempre que restos Siete menos tres Cuatro Once menos siete Cuatro Quince menos once Cuatro Diecinueve Cinco Cuatro Veintitrés Diecinueve Cuatro ¿Vale? Bueno Pues la progresión aritmética Tiene una fórmula general Que es esta A1 Es el primer término Que te lo tienen que dar Y también Te tienen que dar la diferencia Entonces Si a mi me dan Esta criatura del señor ¿Cómo saco yo la fórmula general? Pues muy fácil El primer término El primero El primer término Es tres Y la diferencia Siete menos tres Cuatro Entonces yo puedo Escribir la fórmula general El término n va a ser El primer término Que es tres Más n menos uno Por la diferencia Que es cuatro Si lo quiero poner Un poco más bonito Opero Tres más Cuatro n menos cuatro Y me quedaría Que el término genera e Cuatro n menos uno ¿Será verdad eso o no? ¿Es cierto o es falsa? Pues yo digo Voy a calcular El segundo término El segundo término El segundo término sería Cuatro por dos Menos uno Cuatro por dos Son menos uno Siete ¡Qué chulo! El tercer término sería Cuatro Por tres menos uno Cuatro por dos Menos once Cómo mola A mí me gusta Pero esto es demasiado fácil Ustedes no van a poner esto Y menos a ese En el examen que tiene Entre dos semanas A ese le van a poner Coza mala leche Cuando me digáis borro Me he inventado una Que esté chula Venga Esta misma Borro A Miguel le van a poner esto Haya el término general De una Progresión aritmética Yo le voy a poner PA Cuyo primer término Es Cinco Y el cuarto Es veintitrés Claro Si me dieran la diferencia Sería fácil Pero es que no me dan la diferencia Vamos a la leche ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vienes a la fórmula Vamos a ver El primer término Es cinco Menos más que me lo dan Y el cuarto término Sería A cuatro Sería A uno Más N menos uno Que sería Cuatro menos uno Por la diferencia Que no sé cuál es Pero como sé Que el cuarto término Es veintitrés Y el primer término Es cinco Puedo despejar La diferencia Ajá 23 menos cinco Es dieciocho Dieciocho Igual a tres Y me da que la diferencia Es seis Pero ya está Si os fijáis A uno es cinco El siguiente sería Sumarle seis Once El siguiente sería Sumarle seis Diecisiete El siguiente sería Sumarle seis Veintitrés Efectivamente El cuarto término Veintitrés Le voy sumando Seis 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 Y que más Así que me piden El término general Por término general A uno Que es cinco Más N menos uno Por la diferencia Que es seis Pero puedes así Lo puedo poner bonito Ya me gusta ponerlo bonito Quería seis N Menos seis Quería seis N Menos uno Ya está ¿Vale?